La política europea Bienvenidas refugiadas La situación de emergencia que viven las fronteras europeas donde miles de personas que huyen del hambre, de la guerra y la persecución se agolpan y mueren en nuestras fronteras han despertado nuestro grito Bienvenidas refugiadas Violencia, miseria y hambre han desplazado a millones de personas en el mundo Las políticas migratorias de la Unión Europea han convertido al Mediterráneo en una vergonzosa cosa común que no estamos dispuestos a seguir aceptando Se prevé que durante 2015 llegarán a Europa alrededor de 340.000 personas Frontex, que es una agencia europea para la gestión de las fronteras estima que el 80% de esas personas son susceptibles de obtener derecho de asilo Este éxodo sin precedentes precisa una respuesta urgente pero tiene causas que requieren una respuesta a medio y largo plazo Los gobernantes de la Unión Europea llevan meses, sino años, discutiendo sobre qué hacer Tras cada catástrofe, tras cada barca hundida se le llena la boca de solidaridad Pero nos llenan de mensajes sobre el fenómeno migratorio que generan miedo, odio, racismo y xenofobia para seguir justificando sus políticas, sus fronteras y vallas como las de Hungría, Ceuta o Medilla que día a día nos acercan más a la barbarie El material en territorio que el gobierno húngaro usa hoy en su frontera es el mismo que fue utilizado en la playa del Tarajal No debemos olvidar la responsabilidad de nuestro gobierno en estos éxodos Los ciudadanos y ciudadanas decidimos basta No queremos una Europa securitaria Queremos una Europa solidaria y pacifista La ciudadanía de España y Europa conocemos los éxodos y el exilio por la guerra y el hambre No queremos que otras sufran lo que nosotros ya sufrimos Por todo ello, los ciudadanos y ciudadanas nos movilizamos para exigir al gobierno español y a las autoridades de la Unión Europea que se responsabilicen del drama migratorio y encontrar soluciones a largo plazo de las cosas que lo generan Por ello creemos que es necesario que se cumplan todas las normativas en cuestión de asilo y de inmigración que hay vigentes y ratificadas por los distintos miembros de la Unión Europea Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobre que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte que llueva cántaro la buena suerte pero la buena suerte no llueve ayer ni hoy, ni mañana, ni nunca ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba los nadies, los hijos de los nadies los dueños de nada los nadies, los ninguno los ninguneados corriendo la liebre, muriendo la vida jodidos, rejodidos que no son aunque sean que no hablan idiomas sino dialectos que no profesan religiones sino supersticiones que no hacen arte sino artesanía que no practican cultura sino folclore que no son seres humanos sino recursos humanos que no tienen cara sino brazos que no tienen nombre sino número que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local los nadies que cuestan menos que la bala que los mata ¡Hola!